En las últimas horas la policía de Bucaramanga recibió en su línea de emergencia múltiples llamadas por parte de los ciudadanos que denunciaban riñas y el consumo de estupefacientes. Esta problemática se presentó en el interior de varias viviendas donde se capturaron tres hombres por agredir a sus compañeras sentimentales. La policía metropolitana de Bucaramanga hace un llamado a la comunidad para que denuncien cualquier tipo de agresión. Durante el pasado fin de semana la Policía Nacional atendió un total de 926 casos relacionados con riña. Respecto al fin de semana anterior se presentó un aumento del 22%, es decir 208 casos más. Este fin de semana se recepcionaron un total de 27.030 llamadas en nuestro centro automático de despacho, lo que representa un promedio diario de 9.010 llamadas. La policía metropolitana de Bucaramanga logró la captura de un hombre por delito de homicidio en el municipio de Girón, Santander. Gracias a la oportuna reacción de los uniformados se logró la identificación de este agresor quien fue dejado a disposición de las autoridades competentes. Un informados de la seccional de investigación criminal Sijín lograron la captura de seis personas y la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado Los Tatucos por los delitos de hurto agravado y calificado y concierto para delinquir. La actividad operativa se llevó a cabo simultáneamente en varios sectores de las comunas 4, 6 y 7, dando cumplimiento a las órdenes de captura emanadas por la Fiscalía Segunda Local de Patrimonio Económico, logrando la detención de estas seis personas. Esta organización criminal se les ha capturado algo más de 37 integrantes delinquen en sectores de la comuna 4, 6 y 7, generando afectación a la propiedad, a la integridad.